Listo. Nos adelantamos. Felipe no tarda en llegar. ¿Qué quieres, esta parte? ¿No quieres esta parte? No quieres que la mamá sepa. Ah, ¿quieres que tu mamá sepa? ¿Y por qué no puedes? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Una suficiencia, si estuviera en el lugar mío, se entendería cómo soy yo. ¿Por qué me volví así? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué me manito está en la cárcel? Por muchas cosas, si estuviera en el lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre. Voy a seguir pidiendo solo. No van ganas de llorar. De llorar porque a la vez me siento como me hubieron asesinos ya tan pequeña. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera que la mamá no había, no ser él mismo. Sin que nadie diga, vea, soy el que me arrojó. Que vamos a matarlo. Que no esté por ahí. Y que no le hagan disparos a uno. Sí, ¿eh? Es que estoy seco. Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo que le voy a mentir así, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron fotos y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Sí, eso tiene que ser una persona que siga y que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho. Que eso le apunte ya, así como le apunte. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra. Porque a mí cuando me la cometen, más yo no la he perdonado. La droga, la droga lo lleva un mal camino porque si uno no tiene la droga, uno no se desespera. Y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ve? O sea, tú no, no la consumas, uno no queda tranquilo. Y uno decidió a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron una hermanita. Que por eso es que ella soy así más que todo, pero es rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron? A mí sí llora que ella las cosas. Felipe, ¿cuántos años tenía tu hermano? Estaba chiquitica, tenía dos meses. ¿Dos meses? Felipe, ¿quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? No, ¿estás seguro? Mi hermanita tenía dos meses. Entonces me metí una a la casa. Esa vez mi mamá ya dejaba a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo paré un pedazo de la casa con unas varillas esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos. Y ese piro indignado, plomo ahí. Mi hermanita está en la cama y no había tiempo de cogerla. Cuando ella le iba a cogerla, yo la coge, se han sangrado. Y me dio rabia, sí, me dio rabia, me dio rabia. Y yo empecé a olearles plomo también. Y ahí fue que empezó los rencores contra todo el mundo. ¿Hace tiempo que ya no juegas? Nunca, nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? Cuando me dañaste. Si a mí me dedicara a tiempo a alguien, hasta de pronto no cambiaría. Porque a uno me había dedicado a tiempo, sí, a tiempo. Y a mi mamá cuántas veces le dije, madre, que me dé tiempo, madre. Ayúdeme con las tareas, madre. Ayúdeme, 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 ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves? Yo, de como tres años. ¿Y qué le gustaría decirle? No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se excite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro. Pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato en silencio. Un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos. Y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería como soy. ¿Pueden entenderlo sus víctimas?